Buenos días, señores diputados y señoras diputadas, señores expositores y señoras expositoras. Soy Manu, tengo 17 años, estoy cursando mi quinto año de secundaria en un colegio público de Villa Porredón que se llama Rodolfo Walsh. Quiero empezar por hacer la siguiente observación. Vengo siguiendo el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en este congreso bastante de cerca, y algo que destaco en todas las intervenciones que pude observar en contra de la legalización del aborto es que las personas que intervienen son parte o provienen de organizaciones ligadas a la Iglesia Católica. Hago esta observación porque soy consciente de que esto no es una coincidencia o un hecho aislado, esto es una demostración más del nivel de injerencia que tiene esta institución sobre nuestras vidas, sobre la vida de las mujeres, sobre mi vida, sobre la vida de mi mamá, sobre la vida de mi abuela, la de mis tías, mis primas, mis amigas, mis compañeras. Independientemente de si nosotras deseamos o no, la Iglesia Católica nos controla, nos regimenta y nos censura a lo largo de toda nuestra vida. Lo hace cuando en una escuela nos sancionan por usar prendas que las autoridades consideran provocativas. Lo hace cuando en los colegios católicos se coloca como un método anticonceptivo dentro de la educación sexual mantenerse vírgenes hasta el matrimonio. Lo hace cuando en una escuela pública y laica no nos brindan educación sexual. O cuando lo hacen nuevamente se ve tenida por las distintas convivisiones que puedan tener las autoridades. Lo hace hasta cuando llegamos a tener que decidir si interrumpir o no un embarazo. La Iglesia Católica interfiere en tantos momentos de nuestras vidas que se me dirían los 7 minutos de solo enumerarlos. Así que voy a seguir con mi exposición. Es imprescindible remarcar que la Iglesia mantiene este nivel de control sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos porque existe un Estado que se lo permite. Hoy, 15 de mayo del 2018, siglo XXI, el Estado argentino sigue manteniendo vínculos profundos y estratégicos con la Iglesia Católica. Es el mismo Estado que no nos educa. Es el mismo Estado que no nos brinda herramientas para cuidarnos. Es el mismo Estado que mantiene y sostiene la muerte de miles y miles de mujeres por abortos clandestinos. Es por eso que las estudiantes secundarias, las adolescentes y las jóvenes en general estamos llevando a cabo una lucha enorme. Es la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Es la lucha por una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género. Pero también y justamente por eso es la lucha por la definitiva separación de la Iglesia y el Estado. Es la lucha por la erradicación de todas las violencias y opresiones que sufrieron nuestras madres, nuestras abuelas y las mujeres de generaciones anteriores. Es la lucha, nada más y nada menos, señoras y señores diputados, por vivir libres. Por nuestra libertad. Por la libertad de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras decisiones. Quiero hacer referencia también respecto al intento por parte de algunos exponentes en contra de la legalización del aborto de tratarnos a las mujeres adolescentes como seres no pensantes. Se han dicho barbaridades que no quiero repetir en este congreso respecto a las jóvenes. Incluso se ha pretendido eliminar la autonomía progresiva en esta ley. Se habla de que pensamos con la bombacha en vez de con la cabeza, de que no somos lo suficientemente coherentes, maduras o incluso inteligentes como para poder decidir algo tan simple como sobre nuestros cuerpos. En el siglo pasado, a las mujeres no se les permitía el derecho al voto. Hoy, a las mujeres adolescentes se habla de que no nos van a permitir decidir sobre nuestros propios cuerpos y son con los mismos argumentos que se realizaban en el siglo pasado. Esta conciencia clerical que existe en muchos y muchas argentinas, también es responsabilidad de un Estado que la avala, la sostiene y no se da ninguna política para modificarla. Nosotras le decimos sí a la autonomía progresiva en esta ley. Las mujeres adolescentes pensamos, reflexionamos y sentimos igual que una mujer adulta, pero sobre todo, las mujeres adolescentes sufrimos las mismas consecuencias que sufren las mujeres adultas al practicarnos un aborto clandestino en malas condiciones. Por último, señores y señoras diputadas, les quiero decir que el movimiento de mujeres no es ingenuo. No creemos que el oficialismo haya abierto este debate porque busca, como nosotras, una mejoría en la vida de las mujeres argentinas. Justamente por eso no nos vamos a conformar con un proyecto de despenalización. Silencio, por favor. Silencio, por favor, yo los escuché a todos. Claudia, yo dirijo. Seguí, por favor, tranquila. Bueno, gracias. Manuela me llamó. Por eso vamos por la completa legalización de esta ley y que no existe ninguna objeción de conciencia que obstruya nuestro derecho a decidir. No vamos a parar hasta conseguirlo. Por eso voy a cerrar mi intervención convocando a todos y a todas a movilizarse este 4 de junio en el Ni Una Menos. Le decimos abajo al pacto con el Fondo Monetario Internacional y por el aborto legal, seguro y gratuito. No queremos ni una muerta más por abortos clandestinos. Muchas gracias.